¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Nos encontramos aquí en vivo en la carrera del medio maratón de la mujer que está a punto de unos minutos de dar arranque aquí la licenciada Mara Lezama va a dar el arranque en esta esplendorosa mañana Cancún 22 grados estamos súper súper contentos y pues bien, aquí estamos cubriendo este medio maratón de la mujer el ejercicio participado en este año creo que el día donde se contrará a sexo que no es ser él es sino alguna el sexo más fuerte el que para la vida el que no descansa el que está ahí así que me voy a decirles que que reconozco que soy solamente orgullosa de todas y cada una de ustedes las mujeres de Benito Párez el que ama lo lastima que iniciamos hoy para el día de hoy haciendo ejercicio pero también alzando la voz en contra de la violencia de la que entre las mujeres pueden hacer cosas extraordinarias toda la violencia si es fuerte si están libres para ser escuchados en un gran abrazo Excelente y bueno aquí nos quedamos con lo que son las competidoras, miren esta la seguida de este quinto medio maravilloso de Rosario de Cancún. Bien, estamos listas, se siente el calor a pesar del arresto de la mañana, vamos a iniciar con la cuenta regresiva, agradecemos al Instituto del Deporte, al Instituto Municipal de la Mujer y al DIF Municipal por su apoyo y juntos con ustedes celebramos este 50 aniversario. Muy buenos días, así nos encontramos en Cancún, una fresca mañana, increíble, ¿qué le dices a las mujeres hoy? No, hoy estamos felices, visitándolas por este tan día que se contemora este gran medio maravilloso, esto y más, porque son las que nos dio la vida y con las que sufrimos. ¡Aquí estaremos, aquí estaremos, aquí estaremos, vamos a la salida! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Y ahí van las mujeres en este día internacional! ¡Mucho éxito y felicidades a todas ustedes! Y así arranca el medio maratón de la mujer aquí en Cancún, señores, increíble, increíble, se nos pone la piel chinita al ver a tantas y tantas damas tomar la salida y se la van a rifar con todo este día. La salida de hombres la daremos en 5 minutos, solamente mujeres, solamente mujeres, solamente mujeres, only women. Only women, only women. ¡Viva América, only women, only women! Solamente mujeres, vaya, vaya colorido de esta carrera, de esta edición internacional del medio maratón internacional de la mujer. Tenemos mujeres de Benito Juárez, de Cancún, de Quintana Roo, de México, y del mundo, a todas ustedes. Así es como sale el medio maratón de la mujer y como lo prometimos en Enfoques Cancún el día de hoy vamos a dirigirnos exclusivamente a las damas, a las mujeres. Así que vamos a cubrir con todo y vámonos con todo. Excelente, bueno aquí estamos en el tronque al kilómetro 2 aproximadamente que arrancó este medio maratón de la mujer. Vamos a estar con ustedes aquí como lo prometimos siguiendo a las damas. Y ya vemos, ya vemos la punta, vemos la punta, vemos a la chica Liserio. Vemos con otra muchacha que no conocemos, que ahorita vamos a ver qué nombre tiene. Ahorita lo investigamos, ellas son las dos punteras. Bueno, en tercer lugar tenemos a la 582, que ahorita vamos a investigar el nombre de ella. Y bueno, vámonos con todo. Ya el pelotón de persecución viene aquí atrás, aproximadamente a unos 100 metros. Vemos la primera corredora. Vámonos. Aquí vemos a la chica de Cronos, excelente. Vemos a Run Run, vemos a Jaguares, vemos a Cronos también. Y pues se va a poner bueno esto, va a haber un buen agarrón. Vienen poquitas corredoras y vienen bien juntas. Aquí vemos a Mónica, de Correcaminos. ¡Vámonos a Chirle! Chirle acaba de pasar. Y bueno, vámonos a la punta. Ellas son más o menos las primeras 15 competidoras. Bueno, y continuamos con la carrera ya a la altura del kilómetro 4. No hemos filmado casi aquí en Salia, aún oscuro, aún oscuro en Cancún. Y aquí venimos con las punteras, venimos con Rosario Liserio y Findi Mesa. Vienen peleándose aquí la punta, vienen con todo. Y bueno, ellas son las punteras de este medio maratón de la mujer. Muy, muy contentos de estar llevando este gran medio maratón para todos ustedes. Y como les estamos haciendo presente, les decimos y confirmamos, hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a las damas. Un saludo a todos nuestros amigos que nos visitan de la República. A Horacio Olivo, que de él nació esta iniciativa. Un saludo, Horacio, ahí a Estados Unidos. Nos visitas todas las semanas y nos dan muchísimas sugerencias. Muchas gracias, ya aquí al fondo podemos ver un bello amanecer aquí de Cancún. Como les digo, este circuito Salia muy pocas veces se ocupa para carreras. Pero ahorita, estas corredoras lo vienen disfrutando a tope. Vienen solas, realmente su más cercana perseguidora vendrá a 150 metros, 200 metros de ellas. Y bueno, continuamos aquí con la punta. Seguimos con las mismas corredoras, señores, con Findi y Mesa. Y seguimos con Rosano Liserio, que no se despegan. Ahora sí que va a ser el duelo de poder a poder. Van muy juntitas, van hombro con hombro. Y pues bueno, ellas saben que la bolsa es jugosa. Saben que hay 4 mil pesitos al primer lugar. Ahora sí que son las únicas, las únicas que están corriendo ahorita casi, casi por la bolsa. Ya lo que es el tercero, cuarto y quinto lugar, sí vienen demasiado, demasiado atrás de ellas. Ellas han tomado la punta de una manera espectacular. Ellas dicen, nosotros vamos por todo. Y pues bien, ya, aquí estamos saliendo de Salia. Vamos a entroncar nuevamente la avenida Bonampak. Y bien. Una bonita mañana, como les repetía, amanecimos. Nosotros estamos acá, vamos a checar al Google. Tenemos 21 grados, 21 grados de temperatura, 75% de humedad. Así que esto convierte a esta temperatura en algo increíble. Son los mejores, aquí las mejores condiciones que podemos nosotros tener. Porque normalmente estamos corriendo ya a esta hora con 27, 28 grados. Con 90, 92% de humedad relativa. Así que más o menos se los dejo al costo. Y a todos los competidores que vienen en contraflujo, le están echando porras a las damas. Y como les digo, este es el medio maratón de la mujer. Y hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a ellas. El ritmo que vienen, ahorita vamos a tratar de meter un poquito los parciales. Vamos a decirles a cómo van a pasar el kilómetro. Ahorita a ver si podemos marcar el parcial al 6.30 y al 6.50. Más o menos para que yo les diga cuánto están corriendo estas damas. Y mi Garmin lo pueda lapsear, les digo más o menos mientras seguimos transmitiendo y ahorita regresamos. Muy bien, y aquí podemos ver a la tercer lugar, a Lindsay Corey. Aquí viene el tercer lugar. Excelente, excelente. Y vamos a ver ahorita a la cuarto lugar. La cuarto lugar que vamos a ver qué número tiene. Lo tiene, lo trae a la espalda. Ahorita checamos. Ya, ya casi, venga, venga. Qué rico, qué rico. Excelente. Y aquí viene Rosita. Cuarto lugar, quinto lugar general. Y le viene dando con todo. Y ahora sí vamos a ir de nuevo a la persecución del grupo puntero. Y bueno, ya continuamos aquí con las tomas. Seguimos con las mismas posiciones. Entonces, Rosario Listerio y Findi Mesa en primero y segundo lugar de este medio maratón. Ahorita estamos entrando aquí en la avenida Buenampak, a la zona de los famosos peinecitos. Las subidas y las bajadas. Y bien, ya hay algunos chicos del medio maratón. Y aquí les podemos dar una perspectiva de cómo es que se viene viviendo este medio maratón de la mujer. Con las punteras, Findi Mesa y Rosario Listerio. Ahorita ya estarían completando, llegando al arco de meta, estarían completando su primera vuelta. Todavía les falta para los primeros 10 kilómetros, 10.5, 10.5 kilómetros. Ya lo que son la tercera, cuarta y quinta posición vienen un poco rezagadas. Aquí nuestro piloto, nuestro piloto estrella, llego tal, siempre empujándosela con todo aquí en la motoguía de Foques Cancún. Les venimos llevando estas bonitas tomas, para que puedan ver cómo se vienen generando las acciones en este medio maratón de la mujer. Ya la hidratación tan importante, Rosario decide tomar dos, dice yo me quedo con dos, me tengo que hidratar bien. Ella es de Cancún, pero sabe la importancia de lo que es la hidratación. Vale, pasa una bolsita Findi, el compañerismo ante todo. Bien, un buen ritmo que llevan las dos, van codo a codo. Están negociando el ritmo, no habíamos hasta ahorita ningún jalón por parte de las dos. Es muy joven la prueba todavía, no llega todavía ni al medio ni a los 10 kilómetros. Pero estamos al kilómetro 9, ahorita van a ver el brazo en el piso. Motion Evans cubriendo esos pequeños detalles para los corredores. Estamos justamente en este momento, estamos entrando al kilómetro 9. Y bueno, los que están viendo ahorita este video, ellas son las fronteras del medio maratón de la mujer. Estamos llevando estas tomas para ustedes. Ahí hasta ahorita ninguna, como les digo, ha dado ningún jalón. Pero vamos a estar aquí pendientes, vamos a estar pendientes. Y bueno, ahorita vamos a regresar con las terceras, cuarto y quinto lugar. Y bien, aquí nos encontramos en el medio maratón de la mujer. Venimos con la tercer lugar de la carrera. Es la tercer carrera, la tercer lugar viene de Canadá. Y su nombre es Corea Linsay Corea. Bueno, no sé, así me pasaron el nombre. Linsay, ella es el tercer lugar general de la carrera. Y así viene, dando persecución al grupo puntero. Ya un poquito alejada de ellas, pero viene con un buen tranco. Y hasta ahorita podemos confirmarles que es el 1, 2 y 3 de esta carrera por la mujer. Medio maratón de la mujer. Aquí tenemos a las tres primeras lugares. Que son esta chica Liserio, Findi Mesa. Y este número 1044, Corea Linsay. Vamos a esperarnos ahorita a lo que es el cuarto lugar. Vamos a ver si la logramos ver. Y regresamos con ustedes. Y bien, en estos momentos les llevamos el cuarto lugar de la carrera. Cuarto lugar de la carrera, 8.45. Ella se llama Patty. Y viene, se ve que es corredora extranjera. No sabemos de dónde es precisamente. Pero sí tiene un hombre medio extraño. Es Patty Helin. Así nos mandaron directamente desde el control de Motion Evans. Ella es el cuarto lugar de la carrera. Medio maratón de la mujer. Por Motion Evans. Ya empieza la algarabía de la meta. Ya como podemos ver. Es así como se está festejando este increíble medio maratón. Y bien, acaban de completar su primera vuelta. Findi Mesa. Y Rosario Liserio. Aquí la vamos a ver pasar junto a nosotros. Se están compartiendo la hidratación. Y así es como vienen viviendo el medio maratón de la mujer. Ritmazo que traen. Increíble. Vienen compartiendo hidratación. Y viene de Canadá. Aquí estamos en la meta. Ella es el tercer lugar de la carrera. Y así viene pasando. Y bueno, pasando a la meta. En cuarto lugar. Vemos a Rosita García de Cronos. Que viene con todo. Y ellas son las cuatro primeras punteras del medio maratón de la mujer. Y bueno, aquí estamos viendo al quinto y sexto lugar. De este medio maratón de la mujer. Aquí vemos a Mónica Zafjín. De el club Correcaminos. La viene aplicando. Viene metiendo ritmo. Creo que está estrenando. Está estrenando medio maratón. No la habíamos visto correr tanta distancia. Y bueno, por órdenes del coach. Ahora dijo. Mónica, te vas al 21K. Y así la vemos. Estrenándose aquí en la modalidad de medio maratón. A una gran joven competidora del club Correcaminos. Mónica Zafjín. Ya sacándole al sexto lugar un buen trecho. Y bueno, esperemos que Mónica se estrene con esta prueba. Que haga su debut. Y que lo disfrute muchísimo. Y bueno, continuamos aquí con Mónica Zafjín. Aquí la mamá viene echándole porras. Viene dándole el apoyo a la chica. Como debe de ser. Y muy bien por la mamá. También gran atleta. Que la vemos ahí en todo Valenzuela. Todos los días. Todos los días ahí. Rifando el físico. Venga Mónica, venga. Y bueno, vamos a ir de nuevo a la punta. Y la dejamos aquí con Mónica Zafjín. Y regresamos con las punteras. Siguen con la misma situación. Con el mismo ritmo. Y bueno, todo va a ser cuestión de tiempo. Vemos que al parecer esto lo van a llevar casi al final de las acciones. Recordemos que aquí se está disputando un primer lugar. Y que es completamente la juventud contra la experiencia. Las dos grandes corredoras. Bueno, nos estamos llevando estas tomas para ustedes. Amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo. Tratamos de llevarles las mejores tomas. Tratar de llevar esta toma lo más estabilizada posible. Para que ustedes disfruten cómo van las punteras. Ahorita vamos a ver más o menos el kilómetro. Calculo que es el kilómetro 14 aproximadamente. Y ahorita van a dar la vuelta a Salia. Van a retornar por la avenida Bonampak. Y se van a enfilar a la meta. Y bien. Ok, ahorita fin y mesa. Está como que medio marcando ya el paso de las acciones. Rosario Liserio está siguiendo muy cautelosamente todo el juego. Todo ese ritmo. Pero las vemos muy muy concentradas. Y como es característico de Rosario Liserio. Viene con la música. Viene muy muy concentrada. Ella corre con música. Le gusta mucho correr con música. Y bueno. Y en cuestión de outfit. Pues bueno. Ahora fue Adidas. Adidas Adicero las dos. Color azul. Por parte de Findy. Y los famosos. De naranjitas. Por parte de Rosario. Tuve esos tenis. Y ya corrí muchos maratones con ellos. Corrí tres maratones con esos tenis. Y. Muy 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 cómodos. Esa es punta. Y muy bien. Ahorita vamos a entrar a Talia. Ya estamos entrando. Este bonito. Lo que iba a ser un fraccionamiento. Que ha quedado parado. Al igual que Malecautajamar. Pero es un bonito lugar. Para correr. Súper fresco. Mucha vegetación. Mucha selva. Y no. Pero. Hoy el problema. De humedad. De temperatura. Nada que ver. Hoy Cancún. Se vistió de gala. Con muchísima. Increíble. Buena vibra. Con mucho fresco. Aquí vemos a uno de los. De los compañeros corredores. Que ya. Que viene dando alcance. A las damas. Y bueno. Pero como lo prometido es deuda. Hoy. A los varones. No los vamos a pelar. No es cierto. Claro que sí. Son súper. Súper competidores. Súper compañeros. Y aquí ya. Fin de mesa. Al parecer. Da el primer jalón. Está dando el primer jaloncito. Rosario. Ahí. Ahí. Muy. Muy. Muy conservadora. Sigue el paso. Pero parecer. Que ya se ha dado el primer. El primer jaloncito. Ella sabe que ya faltan pocos kilómetros. Y no se va a querer arriesgar. Rosario. Ni serio. Es rápida. También tiene buen cierre. La conocemos. La conocemos de varias carreras. Cierra muy bien. Pero ahorita. La juventud. Al parecer. Está tomando la iniciativa. La juventud dice. Yo me voy a despegar. Y creo. Que voy a hacerlo de este momento. Vamos a vamos. Aquí vemos las tomas. Disculpen por los jaloncitos. Es muy complicado venir. Aquí con la moto. Y tratar de venir dándoles las mejores tomas para ustedes. Aquí ya está dando la vuelta a la rotonda. Y ya se le está despegando. Al y serio. Vamos a ver cómo. Cómo se dan las acciones. Continuamos. Y bueno. Está metiendo un jaloncito más. Ya le está llevando 40 metros aproximadamente a Rosario. Vamos a dar la vuelta a la cámara para que vean. Esa es la distancia que le está llevando. Bueno. Se ve un poquito más por el gran angular de la cámara. Pero no es tanto. Es un día aproximadamente 40 metros. Que le lleva de ventaja. Pero ella ya dio el primer jalon. Y al parecer viene muy fresca. Viene muy contundente. Vemos su braseo. La vemos muy tranquila. ¡Aga por la olla! Como diría nuestro amigo Flecha Hernández. ¡No hay cultura! ¡No hay cultura! Vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos visitan de la República. Que ven nuestros videos. La verdad. A todos los que hacen posible llevar a las carreras para todos. Ahí conocemos a muchos. Entonces. Al profe Juan José Martínez. A Totocayo Flecha Hernández. Y a todos aquellos entusiastas. Que hacen de esto una pasión. Aquí estamos llevando las acciones de este medio maratón de la mujer. Vamos a fin de mesa. Que ya le está poquito a poquito sacando más y más trecho. A Rosario Liserio de aquí. De Cancún. Excelente. Y acaban de pasar uno de los parciales que están con tapetes. Nos informan que fue el 15.5. O sea, ya se está aproximando al kilómetro 16. Sin dimeza. Pues ya. Ya le metió un buen jalón a Rosario. Ya le está sacando. En estos momentos le lleva casi 100 metros. Sí, 100 metros. Estoy dividiendo. Es el distancia que le lleva. Vamos a ver una pequeña toma hacia atrás. Ya no la podemos ver en cámara. Y bien. Ella es indimensa. En el centro de la mujer. Y pues. Se nota. Se ha notado el talón que le ha dado Rosario Liserio. Y sin duda se va a perfilar. Por la luna uno. Tiene el medio maratón de la mujer. Si nada. Si nada ocurre. Porque recuerden que en esto del atletismo nada está contado. Pero ya. Ya le lleva un buen tranco. No creo que. No creo que le vaya a recortar. Y a Rosario. Que ya es bastante la distancia. Y bueno. ¿Qué se dice del tercero y cuarto lugar? Vamos a tratar de ir por ellas. Y lo que ya entra a la avenida Buenapac. Porque entrando a la avenida Buenapac. Le quedarán dos kilómetros. Y de ahí se perfilará directamente hacia la meta. A ver si terminando el evento. Nos puede regalar unas palabras para. Aquí está Cancún. Bien. Y continuamos aquí. Acaban de salir de Salia. Findi va en primer lugar. Y aquí vemos a Rosario Liserio. Que le viene dando alcance. Aquí vamos a hacer una pequeña toma con ella. Y ya podemos ver. En contraflujo. A la número uno. Haciendo aquí su aparición. Ya para perfilarse a la avenida Buenapac. Y después a la meta. Aquí vemos a. Findi Mesa. Toma con ella. Viene alrededor del cuatro canchas. Cuatro canchas por kilómetro. Estas tomas únicamente las van a tener para. Para enfoques Cancún señores. Aquí venimos a la intimidad con la corredora. Y vámonos con ella. Aquí vamos a hacer una pequeña toma de nuestro. De nuestro motoguía. El señor Diego Tal. Que nos ha venido. Aquí echando la mano. Y vámonos. Con los primeros. Y segundos. Y terceros lugares de la carrera. Vámonos. Y regresamos. Ok. Regresamos aquí con. Con la tercer lugar de la carrera. Directamente. Desde Canadá. Y ella es. El de. ¿Cuál es tu nombre? Lindsay. Lindsay. Ok. Lindsay. Sí. No nos dieron mal el nombre. El apellido. El que no lo. No lo. No lo lo logramos. Desifrag. Es Coru. Coral. Algo por el estilo. Y bueno. Ella es. Lindsay. De Canadá. La chica internacional. La primera chica internacional. Aquí en el medio maratón de la mujer. Y qué padre. Eh. Qué bonito que esto se. Que ya tenga un tinte internacional. Y que. Una canadiense. Venga. Por el tercer lugar. De la carrera. Ahí viene Vero. Vamos a dar la vuelta tantito. Porque aquí viene en contraflujo. Ah. Viene Pasito. Viene Verito. Rodríguez. Un besote. Le amo mucho. Y regresamos ya. Un poquito. Antes de meternos a la avenida Bonampac. Aquí saliendo de colegio. Vemos a Rosario Liceño. Peleando por el segundo lugar. Así se viene disputando ella. El segundo lugar. Está a punto de meter. Dos kilómetros antes. De la meta. Ya solamente dos kilómetros. De fracción. Para que ella haga su arribo. Y vámonos. Con la puntera de una vez. Vámonos. Y regresamos aquí con la puntera. Fin de mesa. Ahora sí que ya. Le abrió más de 200 metros. A Rosario. A Rosario Liceño. Ha dado un extremo jalón. Esta muchachita. Y ella es fin de mesa. Que se va a perfilar como campeona absoluta. En este medio maratón de la mujer. 2020 aquí en Cancún. Quintana Roo. Bien. Aquí estamos con las últimas tomas. Ya de la puntera. Antes. Aquí el kilómetro ya. Casi 18 y medio. Ya les falta muy muy poquito. Para llegar a la meta. Estamos a dos kilómetros de la meta. Exactamente. Y con estas tomas directas. Que enfoques Cancún. Y enfocas tu ritmo. Le lleva a ustedes. Podemos disfrutar. De esta bonita carrera. Que hoy como lo prometimos. Dedicada a las mujeres. El día de hoy. Hubo categoría también de varones. Pero pues lo prometido fue deuda. Nos dedicamos a las damas. Y bueno. Nos dejamos con esta bonita toma. De fin de mesa. Terminándose a la meta. Y vámonos directo. Porque queremos tener esa. Llegará únicamente para ustedes. Amigos de Enfoques Cancún. Vámonos a la meta. Bien. En estos momentos. Va a ser su arribo. La primer lugar del medio maratón de la mujer. FINDY MESA. Así cruza la meta. Les presentamos a FINDY MESA. La ganadora oficial del medio maratón de la mujer. Aquí en Cancún. En directo para Enfoques Cancún. Y bien. En estos momentos va a entrar el segundo lugar del medio maratón de la mujer. Rosario Listerio. Rosario Listerio. Con marca de 1.32. Hace su arribo a la meta. Ella es en el segundo lugar de absoluto del medio maratón de la mujer. Y así cortando los colores de Canadá. Y así cortando los colores de Canadá. Vemos a Lincey. Lincey que es el tercer lugar de este medio maratón de la mujer. Vemos a entrar a una corredora más en este medio maratón de la mujer. Que le echó muchas ganas durante todo el recorrido. Excelente. Felicidades. Se detiene para que le hagamos su foto. Y claro que sí la tendrá en www.enfoquescancún.com Y con este sprint fenomenal. Con tanta alegría. Hacen su arribo a estas chicas. Bien. Bien. Oye. ¡Chao, Jonah! ¡Chao, Jonah! Y bueno, vamos a tratar de llevar varias tomas de meta aquí en el medio maratón de la mujer. Porque se los prometimos. Y así vienen llegando las chicas en orden consecutivo. Y seguimos aquí en la línea de meta del medio maratón de la mujer. Así es, señores. Con estas damas. Dándole con todo, claro. Más. Un cierre más. Miren qué apretado quedó esto. Y hasta llegar. ¡Por las mejores mexicanas! Excelente. ¡Por todas aquellas a las que les ha callado la voz! ¡Venga, México! Bueno, así se expresa ella en la llegada. Con ese dolor y con esa alegría vienen llegando. Miren. Y vemos un cierre más con otra chica. Llegando a ese muerto, ¿eh? ¡Vamos a la felicidades! Y a lo lejos podemos ver a nuestra amiga Araceli. Araceli que está luchando con todo y para todo. Y así la vemos llegar. ¡Ah! ¿Qué tal te pareció, Ara? ¡Hola ya! ¡Excelente! ¡Másimo! ¡Másimo! ¡El clima! ¡El ambiente, la gente! ¡Y pues nosotros, las mujeres! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Sí, María! ¡Felicidades! Y aquí vemos a Patricia Fragoso entrar a la meta con la super sonrisa. ¡Wow! ¡Felicidades, chicas! Y atrás viene el amor de mi vida. ¡Verónica! ¡Ahí viene atrás! ¡Lapacitos haciendo su arribo! ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades, Verónica Rodríguez! ¡Vemos otra chica de Playa del Carmen! ¡Felicidades, chicas! ¡Con todo, eh! ¿Qué tal? ¡Felicidades, chicas! Así viven el medio maratón de la mujer, estas chicas. ¡Bien, alma! ¡Qué tal, Patsy! ¿Qué te pareció la carrera? ¡Increíble! De las más técnicas, de las más rudas, pero de las más disfrutables. ¡Excelente! ¡Vengan a Cancún! ¡Enhorabuena! ¡Vámonos! Y así les va a usar la toma para Enfoques Cancún a estas chicas increíbles. ¡Ellas son mujeres y ellas son lo mejor que tenemos! ¡Felicidades, corredoras! ¡Felicidades, corredoras! ¡Felicidades, corredoras! vamos a dar nuestros amigos de flex que tal la carrera? te gusto Colombia verdad? excelente, Colombia con todo, vamonos en este lugar dentro de esta división libre absoluta allá viene corriendo bien y así segundo total la abuela de los 10 men en el 16 de 46 de 35 Shirley, Guillermina, Melina gracias fotografía del recuerdo de nuestras ganadoras generales gracias gracias y vamos al tercer lugar con un tiempo de 49'37 y vamos al tercer lugar con un tiempo de 49'37 y vamos al tercer lugar ya hacemos la mención entonces del segundo lugar con otro momento en el segundo lugar segundo lugar vamos al tercer lugar este lado конце de 2 vamos a seguir gil. Aristerc Thanos cada uno qué maravilla es una maravilla es una maravilla número 3 que madera ¡Everdicci! 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 Segundo lugar, Víctor. ¡No, papá! ¡No lo viamos! ¡No, papá! Ok, bueno. Recuerden, Lex y Sonri, para todos nuestras mujeres, pagan una hora y les ponen con otra y se posen a todos nuestros corredores y corredoras de esta semana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vamos a.... ¡En un momento positivo! para nuestras y nuestros... ¡Nos vemos! ¡cßen y cerramos! Aquí estamos viendo las... al podium... de este medio maratón de la mujer. Tercer lugar... Lindsey del Canadá! ¡Largamos el premio NF, Kimo! Y empiezan a llegar los premios Recuerden que estamos premiando 21 kilómetros general Segundo lugar Con un tiempo de 40 Con un tiempo de 1 hora 32 17 Segundo lugar Rosario Liserio Segundo lugar Recuerden que corredores de general También reciben premiación En su categoría Recuerden que todos los campeonatos Tienen el award En el evento general En el overall Y también en tu categoría Tienen dos award Segundo lugar Rosario Liserio 8.48 Y el primer lugar Con un tiempo de 1 hora 29.58 Cindy Mesas Domínguez Demos un caluroso reconocimiento a nuestras ganadoras Y así es como Muchísimas felicidades a nuestra ganadora De las ganadoras del medio maratón de la mujer Aquí en toma especial para Enfoques Cancún Felicidades Y bien amigos de Enfoques Cancún Es así como despedimos esta cápsula del medio maratón de la mujer Espero que les haya gustado Y recuerden Todas las cápsulas Y videos de carreras Pueden consultarlas en nuestro canal de Facebook Y lo pueden encontrar como Héctor Bernstein O como Enfoca tu ritmo Y bueno Recuerden Antes que nada Enfoquen su ritmo Y nos vemos en la próxima carrera ¡Hasta la próxima!